El abogado del médico acusado de esta presunta negligencia cuestiona la aprehensión y asegura que la compresa encontrada en el interior de la paciente no era de la clínica de su defendido. Es una decisión como la vemos nosotros injusta, pero vamos a ver qué define el juez, porque será puesto a la orden del juez cautelar y vamos a ver qué define esa autoridad jurisdiccional. ¿Por qué motivo? ¿Qué elementos, qué indicios ha visto el Ministerio Público? Supuestamente por lesiones leves y graves, ¿no? Que no se dan ninguno de los requisitos para que mi defendido hubiera cometido ese delito, pero nosotros lo vamos a demostrar durante todo el proceso de investigación y lo vamos a demostrar esta tarde donde la juez, que mi defendido, el doctor Chi Junchung, no ha cometido ningún delito. ¿Por qué queda el doctor Ortiz en su defendido? Ahorita está como aprendido. Ahorita está como aprendido.